Muy buenas chicos, bienvenidos al nuevo vídeo Y hoy estamos en un vídeo inesperado, vale, esta intro no tendría que ser grabada nunca Pero, 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 ayer jugando unos Skyworks para retos de Carlitos Pues nos encontramos con mi boy moreno ¿Sabéis quién es boy moreno? Es un youtuber muy puto amo, muy puto amo Que sube Minecraft, evidentemente, y juega aquí Cubecraft Y se dedica básicamente a hacer trampas, vale, es un poquito troll el tío Es bastante experto, lleva toda la vida haciendo trampas aquí en Cube Y ayer nos lo encontramos y lo conseguimos matar ¿Queréis saber cómo? Aquí tenéis el vídeo y espero que lo disfrutéis Dicho esto, nos vemos ahí Vale chicos, recuerda que tengo un Twitter en el cual me podéis seguir Que se llama tal que así, Antorcha YouTube, vale, buscáis Antorcha YouTube por Twitter Y os va a salir aquí mi Twitter Actualmente tengo 20 seguidores, me gustaría tener más O sea, si me podéis seguir mejor Y lo que subo es básicamente cosas de... el detrás de cámaras y así, vale Es bastante interesante y si queréis seguirme, pues ahí está Dicho esto, vamos al vídeo Vale chicos Vale gente, no me lo creo chavales, está boy moreno, boy moreno, no me lo creo tío Bueno y entonces... ¿Está boy moreno 24? Carlitos ha introducido el vídeo por mí, vale, básicamente Está boy moreno en nuestra partida Está trampeando, eh O sea que lo podemos... O comernos una trampa de las suyas para salir en su vídeo, evidentemente Capaz, eh Que no salga la trampa O directamente matarlo y que salga en la miniatura que hemos matado a bboy moreno, vale Podemos elegir Yo... A ver, la cosa es que... Deja a matar Prefiero que me la haga, eh Sí, sí, yo también Lo podemos matar en pvp Vale, ojito a este, que este espero lo he visto antes jugar Vale, hay mucha gente, Mike No me jodas que me mata, tío No, me mata, me mata, Mike Voy, voy, voy No me jodas que me ha matado, tío Mira, me ha liado aquí con full diamante ¿Estás muerto? Sí, vale Vale Es que él no está en la isla Él está como en la isla aparte, ¿sabes? Pero ¿cuál es su isla? Hay puente al medio, desde su isla A ver, te lo digo Sí No, 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 no No hay puente, no hay puente Vale Lo están haciendo, lo están haciendo Ah, pues sí, 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 sí Vale, lo he visto Lo he visto No Ahora sí, ahora sí F1 ¿Qué pasa, gente? Aquí hay un nuevo vídeo con B-Boy moreno 92 Yo sí Yo lo veo Voy directo por él, eh Espera, me cojo esto Y voy también Vale, esto por aquí, esto por aquí Míralo, míralo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el centro Venga, venga, venga Lo hemos matado ¡Lo hemos matado! ¡Vamos! Venga, y la celga letal está pesada Todo el puto Todo el puto rato molestando ¿Te has matado, Mike? Yo no Pero Ha sido asistencia mía Y hemos matado a su team ¡Ah, claro! Pero Que ahora he abandonado Tenemos que pirar, eh, Carlitos Repito, yo he pirado, yo he pirado O sea, ya me han matado Pecheritas para ti Pecheritas para mí No, no, ven, ven Ven, ven Yo voy delante, porfa Que este es pro Vente, vente, vente No estoy viniendo Ah, vale, perfecto Está vivo Es pro, eh, es pro Ah, que está muerto, tío Tiramos o qué Ah, no, no, no No está muerto, no está muerto Perdón No, no, lo ha matado él Ah, ahora sí que está muerto Va, tira, tira Sal, sal, sal Sal Sal, sal No, que no está muerto ¿Qué dices? Me cago de morir, tonto Team 12 Perfecto ¿Qué has hecho? Nada Y ahora tengo que lidiar con este rusher yo solo Sal No veo esta azul diamante Venga, a la mierda al rusher Está full diamante, en serio Sí Y muy full diamante, la verdad Yo también Pero, ¿cómo has muerto? ¿Eh? ¿Cómo has muerto? No, se me ha suicidado Joder Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pensabas que estaba fuera Sí Y digo, joder hermano Pues vamos ya A ver, ¿cómo coño he muerto, tío? O sea A ver, ¿cómo coño he suicidado? Te lo juro, tío En el medio, ¿eh? Para coger algo O sea, para coger armas O todo ¿Para que iras tú solo? Ah, no Quedan dos más Uno más Su compañero parece no Vale Una fecha Vale, su compañero Uf, casi se muere Vale, está viniendo B-Boy Está viniendo B-Boy Voy contra Mike Ya te voy Venga, esto es ya el PvP final, ¿eh? Haz ver que ya tienes balas o algo Tiene el otro Joder, Mike, tío La balita Ya está, está muerto Vale Chicos Me lo han matado Me lo han matado Vale, primero Mato a este, ¿eh? Vamos a concentrarnos En lo que tenemos que ser y todo Matamos a este Y vamos a por el B-Boy Está subiendo, ¿eh? Vale Has muerto, Iris, Mike No, 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 no No matas, no Ya está muerto, está muerto Está muerto Lo tienes No 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 Vale, chicos Ha sido un vídeo Muy, muy guapo Me ha encantado grabarlo Ha sido la polla He visto que al final Le hemos tenido un PvP Muy reñido con B-Boy Y eso me ha gustado mucho Porque el lado Como adicionado al vídeo, ¿no? Es como joder Un youtuber de 2 millones Ando contra uno de 200, ¿sabes? Tengo como, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya habéis visto que en una partida Lo hemos conseguido matar, de hecho Con ayuda de un aliado, pero manda dos puntos Que significa que he hecho más del 50% yo En plan, le he quitado más del 50% de vida yo Y esto significa que lo he matado yo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis ver más vídeos sobre youtubers Voy a intentar subir más A ver si encuentro iBoy o a otros Y bueno, sigamos a 6 likes, por ejemplo 6 likes para que el siguiente vídeo De youtubers o algo así, ¿vale? He hecho esto, espero que os haya gustado Suscribíos y 6 likes, nos vemos Adiós